Nosotros somos Double Trouble en Corea, perdón si me olvide quiénes éramos. Hola pedacitos de kimchi, yo soy Diana y yo soy Gisela y nosotros somos Double Trouble en Corea. El día de hoy venimos a presentarles un barrio nuevo porque ya hacía falta, por fin estamos en el barrio que ganó en el vídeo que les voy a dejar aquí. Obviamente todos pidieron, o la mayoría pidieron Gangnam. Entonces, ¡taran! Hoy venimos a hacer el Gangnam Style. Para el resto del mundo, Gangnam es el lugar que dio origen al K-Pop. A Corea. Bueno, a Corea y el K-Pop a nivel global. Pero en realidad aquí en Corea Gangnam solo es un distrito oficinista. Lo que más encuentran en Gangnam son oficinas y cafés. Venimos de noche porque creemos que se ve más padre que de día porque prenden todo, todo prende aquí. Aquí no ahorran en electricidad. No les importa que se acabe el mundo. Entonces se ve padre todas las luces neón. Pues esperemos que les guste este recorrido. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Siento deadlo. ¿Qué toque! Anda la hoja Una de las cosas bien padres de aquí es la modernidad Tenemos el son ¿Qué pasa con mi cabello? ¿Qué pasa con mi cabello? ¿Dónde está? Ah, esta es la cámara Ok, la monita, shoot De metro Cinco, cuatro, tres, dos Ven, hermana Y con letra... ¿Qué? Azul Nada, porque no puedo escribir No, me voy a tardar media hora No, mejor no le pongan nada Mejor no painwriting Ya no, está escribiendo la muñeca Bueno, eh Si tienen tiempo, háganlo Bye Adiós 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 para que vean también habla coreano aquí venden topoqui de la tía que opinan pedecitos comemos en la calle o no comemos pues aquí es donde comen todos los coreanos de moda aquí está nuestra tía atendiendo no me van a decir de verdad era su tía y pues nada aquí está la comida yo pedí camarones empanizado y se pidió zundé noodles con sangre de animal y hígado qué delicia como siempre delicatessen qué tal y quizá la ya saben siempre como china ahí va a agarrar un vaso y uno dice ah quiere agua no va a echarse el líquido del oden que es el fish cake guácala ahí está la tía de gangnam preparando la cena de todos no 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 en Facebook como Double Trouble en Corea en Instagram y también estamos en Twitter también recuerden darle like al video si les gustó y suscríbanse si no lo han hecho plan